Mira, hasta el momento positivo, la expectativa que se generó es enorme, donde anda, la gente te pregunta, los medios, ustedes colaboraron muchísimo. En realidad estamos trabajando todavía, andamos enloquecidos, puliendo los detalles de último momento, que siempre salen, que te olvida una cosa u otra, pero está todo armado como para que sea un espectáculo hermoso, que la gente lo pueda disfrutar y algo que nunca se vio acá. ¿Cómo respondió la pista? La pista se rompió muchísimo el primer día de prueba, así que estuvimos trabajando durante toda la semana, nosotros no tenemos la bendición de otros lugares que tienen un terreno firme, acá es muy arenoso y lleno de piedra, los cerros, entonces con el paso de las motos se va rompiendo, deteriorando, y tenemos que hacer trabajo de hormiga durante toda la semana. Pero bueno, ya está hecho, ya está en condiciones de nuevo, está hermoso, la pista está hermosa, el Prime ya está encintado hoy día, se va a proceder mañana a regar todo el camino desde donde termina el asfalto hasta el Prime, va a estar todo regado sábado y domingo, vamos a contar con la colaboración de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Camposanto, que nos está brindando mucho apoyo, al igual que los tres municipios que colaboraron muchísimo con nosotros, la verdad es esa. ¿Hay algunas recomendaciones para la gente que vaya, no? Recomendaciones, la de todo evento de motor, primero, por favor, transiten despacio el camino de tierra, desde Betania hasta el lugar de la carrera, con mucha precaución, con casco, todos los chicos que vayan en moto, traten de llevar casco, es lo que tenemos que usar todo, casco siempre, para andar en moto, y en la carrera propiamente dicha, está todo marcado con cinta, lo que le pedimos a la gente que no traspase la cinta, que es peligroso para ellos, para la integridad del piloto, sobre todo para el público, el piloto va con toda la protección. Bueno, también no hagan fuego, o sea, hay papabel para comer, que no tienen que llevar lo suyo. La gente que gentilmente nos cedió la finca para realizar el evento, cuida muchísimo lo que es medio ambiente, entonces nos pidieron la colaboración de que no se haga fuego en el predio, porque es muy peligroso, sobre todo con la sequía que estamos atravesando, hace meses que no cae una gota, imagínate un fuego, le prendemos fuego todo el cerro, así que, pero de todas maneras va a haber un buffet, que se está armando con gente, que se realiza eso, no son improvisados, nosotros licitamos eso, que le va a brindar servicio de comida, bebida, mesa, silla, sombra, una comodidad bárbara, van a tener todos los que vayan, baños químicos, o sea, está organizado de acorde a la expectativa que se está generando. ¿Qué ponemos en los días, el horario y también si hay costo de entrada? La entrada es totalmente libre y gratuita, eso quiero aclararle a la gente, no se va a cobrar de entrada de ningún tipo, los días, mañana, sábado, se inscribe a partir de las 10 de la mañana, 12, y se clasifica o conoce en el circuito a partir de las 2 de la tarde, y a las 7 y media de la tarde, en la plaza central, se realiza la alargada simbólica, que ya, como verán, están armando el escenario la gente de la municipalidad, y ahí vamos a contar con la presencia de todos los pilotos arriba del escenario con sus motos, donde se los va a entrevistar y se les va a poner una medalla de la organización, y el domingo, a partir de las 9 y media de la mañana aproximadamente, empiezan las pruebas de las distintas categorías, ya tenemos 9 categorías de motos grandes y 2 categorías de infantiles, así que corrido desde las 9, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde que entrega el premio. Muchas gracias, ¿no? Y déjame que recuerde el lugar, camino al gallinato, desde donde termina el asfalto, son 7 kilómetros justitos hasta la entrada del Prime, igual van a ver todo regado hasta la puerta de donde se realiza la carrera.